¿Cuánto consume tu coche? ¿En kilovatios hora los 100 kilómetros? En el mejor de los casos, 12 kilovatios. Vale, 12 kilovatios hora. Entonces, para recorrer 100 kilómetros, el coche de Miquel necesitaría 3 metros cuadrados de los mejores paneles del mundo durante 12 horas. Y en plena insolación, además. Y en plena insolación. Entonces, digamos que sí que puede ser un elemento de una mejora, pequeña mejora marginal de la eficiencia, digamos, de ahorrar un poquito. De forma que, oye, cada día saques para 3 o para 5 kilómetros, pero lo que es para poder ser capaz de propulsar completamente el vehículo con el estado actual de la física es casi imposible. Y con el nivel de sol que nos llega a la Tierra, que es, ya te digo, un kilovatio por metro cuadrado, es muy complicado. Bueno, hace falta, necesitaríamos llevar una huerta de paneles arrastrando, ¿no? Sí, igual por eso se llaman solar eléctricos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sí es cierto, lo que sí podemos ver es que gracias a tener un techo de paneles solares, el coche consuma un 3 o un 5% menos, lo cual es una mejora, sin duda. Y si lo dejas todo el día aparcado, pues a lo mejor sacas energía para 10 kilómetros, que también es un aporte. ¿Rimay? Sí, únicamente agradecer, no sé si Miguel quieres comentar los coches, porque, a ver, me oí, ¿no? Bueno, a Vitor Alcoaga, que es el director general de Ibil. Yo estoy aquí como Goethe Tarra, ¿eh? Que está como Goethe Tarra. También ha traído su coche clásico, que es el Porsche 911, que podéis ver aparcado, con un frontal aerodinámico que ha sido imitado por, incluso por el Model 3 de Tesla, ¿no? Bueno, yo, solo por comentar, aquí, todos, cuando somos adolescentes, todos nos acordamos de mucho, lo que éramos, cuando éramos adolescentes, aquello era lo mejor, ¿no? Y luego vamos ganando años y luego las cosas no nos parecen tan buenas. Y yo recuerdo cuando iba todos los días caminando a la Escuela de Ingenieros y pasaba por la Plaza Requíbar, que había un concesionario, y había ese coche, no ese, pero había un coche como ese, ¿no? Y nos parábamos a mirarlo, unos amigos que íbamos y nos quedábamos allí, y a ver si llegamos un poco más tarde a la clase de cálculo, ¿no? Y luego, pues muchísimos años después, cuando tuve ocasión de encontrar uno que estaba un poco pocho y que necesitaba arreglar, pues, digamos que pude permitírmelo, pues lo compré y con unos años lo fui arreglando. Pero bueno, porque tenemos esas cosas de que cuando teníamos 16 o 18 años, pues aquello era lo más. También comentamos que hoy no ha podido estar María López Tapia, de Torre Loizaga, porque retroclásica se celebra en Madrid, como se hizo el fin de semana, hace dos semanas aquí en Bilbao. Pero estamos preparando en Retromovil, en Heraldio, que hay una especie de templo, de sede también de Afe, en la sección de clásicos de Euskadi, y que hay casi 5.000 metros cuadrados, me han dicho en una visita reciente, con multitud de coches clásicos y adoradores de esos coches. Hay los restauran, etcétera, y Miguel Martín será el ponente regional, porque nadie mejor que él va a conocer la historia de esto. Os invitaremos muy pronto, porque hoy no hemos podido traer algún coche de ellos, porque esperamos peor tiempo, pero nos habían cedido, hemos hablado tanto con Inivoluzada como con Jatucha, y nos habían propuesto traer algún coche, pero esperamos un tiempo pésimo.